¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ojo que tengo mi sombra ahí detrás. Es que resulta que estoy remodelando todas las oficinas de Gordon Sino. Mira, mira qué chulas están quedando aquí, que tenemos alguna mesa libre todavía, eh. Arroba Gordon Sino, escribirme a Gordon Sino aquí en Twitter, que aún nos queda algo. Bueno, y aquí he puesto un foco, ahí hay un foco, porque si no resulta que cuando grabo aquí la cosa se ve más bien oscurilla y no tengo el foco controlado. Total, espera, me estoy haciendo... Aquí, sombra. Son ya las 10 de la noche, toca colgar el vídeo y hoy veréis un vídeo bastante especial. Pero antes, hay una cosa muy, muy, muy especial, muy bonita, un poco durilla, que yo no he visto todavía. Pero el lunes a las 20.00 colgamos un teaser de a Lisboa o revienta. Va a durar un minuto y medio, dos minutos, y yo no tengo ni idea de qué va. Y es el primer vídeo que ni he grabado ni monto yo. Bueno, yo sí que estuve grabando en la bici, pero básicamente lo ha grabado la Caña Brothers. La Caña Brothers son los de Informe Robinson, es Juanjo, es Juan Orcina, es Mónica, es, bueno, mucha gente. Y estuvieron ahí grabando, grabando un poco la experiencia. La carrera primero, porque queríamos hacer un documental de la carrera, pero luego, evidentemente, también el rescate. Yo no he visto el vídeo, pero me han pasado algunas imágenes. Y ojo, espera, a ver. Ay, madre mía. No he visto el vídeo porque no quiero ni verlo. Pero viendo las imágenes, pues creo que la cosa va a... Mira, aquí aún me reía. Creo que la cosa, esto era de noche, esto era en un camino perdido, perdido en el camino, aquí medio destrozado. La verdad es que fue una carrera dura. Y aquí, pobre chaval, y este es el momento del rescate. Es cuando llega mi hermana y cuando llega la Cruz Roja. Recuerdo los gritos de, ya venimos, ya llegamos, ya llegamos, ya estamos aquí, Valentino Pateses. Bueno, esto, lunes, 20.00, 20.00, youtube.com, barra Valentín San Juan. Youtube.com, barra Valentín San Juan. Me gustaría mucho que estuvierais atentos a Facebook, a Twitter y lo vierais. Y dicho esto, hoy ha tocado una charla muy interesante con la gente de Ironman Recovery. Gracias por invitarnos. A Emma Roca, grandísima deportista. A Marcel San Juan, igual de patán que yo, pero mejor persona. Y a Pep Sánchez, deportista de ultradistancia, que ya lo sabéis, acabó la Alisboa Revieta y lo hizo muy, muy bien. Y hemos hablado un poco de la importancia del descanso, ya que se ha presentado un colchón coincidiendo con el Ironman de Barcelona, que se llama colchón Ironman Recovery. Y ahí hemos estado un poco hablando de la importancia del descanso. Aquí va un resumen guapo de la... ¿A quién le importa que haga un vídeo? Es que hago... Luego os pasaré unas tarjetitas, hago unos vídeos en YouTube que los ve gente. Menos mi padre los ve todo el mundo. Bueno, oye, saludad un poco. Vale, ya están saludando todos. Luego colgaré una foto y siempre sale alguno que sale con cara de tonto. Por eso me pongo yo el primero, porque luego hay otros. O alguno dormido, que vendría muy bien cuento de... ¿Se ha dormido alguien o no? No, yo he estado a punto. Yo creo que lo mío es que soy narcoléptico, pero bueno. A ver, tema. Ya que esto se acaba y que voy a hacer el vídeo... Hoy me vais a hacer el vídeo del día que no me ha dado tiempo. Digo, ya que estamos, pues, ¿pa' qué, no? Entonces, Emma, ella es en Marroca y nos ha estado hablando desde el punto de vista de la deportista profesional, pero que además es madre, pero que además es bombera, pero que además es emprendedora, pero que además lleva a una causa social como es Ayuapi. Tres puntos, por ejemplo, para mejorar este descanso, incluso la gente que tenga poco tiempo para poder descansar y para poder dormir. Que el descanso sea completamente de calidad, que aunque solo tengas seis horas, las hagas bien, o sea, desconectas todo, vayas a dormir con baja luz, cuando te pongas a dormir no tengas ninguna interferencia acústica, ya sé que a veces en Barcelona cuesta, pero realmente que sea de calidad, la digestión mucho antes, vayas a comer, intenta adaptar las comidas para que tú puedas descansar bien, eso se puede hacer, aunque vayas de culo, vayas con la carmañola y a comer, pero sobre todo descansar de calidad y seguir unas pautas de la vida, unas rutinas bastante estándares, no cambiar. Muy bien. Marc, desde el punto de vista del fisio, que no es el deportista que lo sufre, pero tú lo sufres a través de tus manos, ¿no? ¿Cómo afecta a la gente que descansa mal y a la gente que de repente, o quizá incluso entrena demasiado, y llega ahí y dice, tío, estoy trinchado? Pues principalmente las sesiones deportivas, luego la fatiga acumulada, que le hace, pues, espeso, lento, tontito, de alguna manera así es, y luego que descansa, como decía Emma, bien, que descansa destirados, no descansa en un sofá, mal, porque la espalda está hecha para dormir, está diseñada para... Es muy bueno, ¿eh? No te inquieta. No, no. Porque nuestra espalda está diseñada para estar o de pie, o tumbados, no recostados. Siempre hay que conservar lo que son las curvaturas de la columna verde, y entonces, si las deformamos, pues nuestro descansó en nuestra musulatura, pues sufre muchísimo. Y hay momentos donde tú decías que incluso le llegas a decir a los deportistas que te vienen, el hecho de, mira, ahora te va a cundir más, descansar dos días, dormir bien y recuperar, que no estarle aquí dando caña, porque ni te cundirá el entreno, y además puedes petar físicamente. Sí, exactamente. El entreno y el descanso es entreno, que es una cosa que es súper importante, y si encima tenemos herramientas, como un montón de estas características, pues hace que las pocas horas que podamos dormir, que sean de calidad. Pep, ya tenemos titular, ¿eh? El descanso es entreno. Muy bien. Y ahora vamos a Pep, que es el tío de... Pep os contará cómo lo hace él, y entonces así sabréis cómo no tenéis que hacer. Porque nos ha estado contando unas cosillas el tío que dices, apaga y vámonos, no sé cómo ha llegado vivo hasta aquí. ¿Qué preguntas? ¿Tres preguntas? Como veis, al no descansar ha quedado un poco pajarito, pero lo soluciona siendo muy buena persona. No, no. Cuenta lo... Mira, cuenta cómo lo haces tú, lo de ir a dormirte cada noche, y así sabremos lo que no hay que hacer. Bueno, lo que yo hago no debería hacerlo nadie, pero con la costumbre desde hace años... Soy feliz, creo que voy a ir a ser feliz. Entonces no... No me va tan mal. El resumen es no me va tan mal, ¿eh? Pero está claro que no, que no hay que hacerlo. Yo suelo dormirme cada día viendo una peli, es obligado, o sea, si no estoy viendo una peli con el móvil o haciendo algo, pues en el sofá no me voy a dormir. Entonces hasta las 2 o 3 de la madrugada que me despierto, ya por rutina, estoy a la cama y luego me duermo el tirón hasta la hora que me tengo que levantar, pero llevo 8 o 10 años quizá durmiendo 3 horas en el sofá y el resto en la cama, ¿no? Y no me va tan mal, o sea... Bueno, a ver, visto desde fuera no sabría qué decir. Y Marce, tú antes comentabas un tema que creo que es importante también, que es el entrenarse para cómo ir a dormir. Es decir, no solo entrenar por entrenar, sino cuando me voy a la cama, cómo lo entreno esto, ¿qué significa? Yo creo que deberíamos ser todos más conscientes de los procesos que hacemos. Cuando comemos, ser conscientes de que comemos. Cuando entrenamos, ser conscientes de que entrenamos. Y cuando nos vamos a dormir, ser conscientes de que vamos a dormir. Y entonces tenemos que poner el cuerpo en situación, a la mente en situación, en un entorno cómodo, agradable, en el que nos sentamos bien, para decirle a nuestra mente de toca ir a descansar. Y poquito a poco, igual que hacemos con el desayuno, pues que nos despertamos con el desayuno y hacemos un proceso, pues hacer lo mismo a la hora de ir a dormir. Yo del descanso no os puedo hablar, porque como sabéis, soy un arcohéptico. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso. Gracias por venir. Gracias, Pep, por lo que no hay que hacer. Gracias, Marc, por cómo tratarnos a todos. Gracias, Elma, por tu estación y en todos los sentidos. Y gracias, Marce, por aguantar. Gracias a todos y, bueno, hasta la próxima.